Canales Rivera se ha visto obligado a abandonar el plató de Sálvame, y acudir al servicio médico de Telecinco. Los espectadores que vieran este viernes Sálvame se darían cuenta de que Canales Rivera, uno de los colaboradores había abandonado el plató durante una de las pausas publicitarias. El colaborador empezó a encontrarse mal, y optó por acudir al servicio médico de Mediaset. Como es habitual, Sálvame no quiso desaprovechar la ocasión para utilizar el problema de Canales Rivera como contenido del programa. Así, Nuria Marín, que este viernes se encontraba presentando el programa junto a Adela González se desplazó hasta el servicio médico de la cadena para saber cómo se encontraba su compañero. Mientras en el plató, el resto de colaboradores bromeaban sobre el motivo por el que José Antonio Canales Rivera había tenido que dejar el programa. Pobrecito, es que habla mucho, soltaban en una clara puya pues el torero es uno de los colaboradores que menos suelen participar en los debates del programa manteniéndose en un segundo plano. El motivo por el que Canales ha abandonado Sálvame finalmente, José Antonio Canales Rivera explicó qué es lo que le había sucedido una vez había salido de ver al médico de Mediaset. De repente se me han taponado los oídos, y ha llegado un momento en el que me dolía la cabeza, y he decidido venir a ver qué solución me daban porque no me enteraba de nada, explicaba el colaborador. Era entonces cuando Nuria Marín le preguntaba si creía que podía volver al plató, y reincorporarse a la tertulia o si tenía que pedirse la baja. Va a volver a intentarlo y bajó enseguida, le decía Canales dejando claro que lo primero era conseguir quitarle el tapón de cera que le estaba provocando tantas molestias. Eso es porque tienes cerumen. Nos hemos preocupado todos por ti, y eso es porque no te limpias los oídos, le soltaba entonces Nuria Marín a modo de dardo. Y es que todo estaba provocado por ese tapón de cera que le impedía oír y le daba dolor de cabeza.